La bienvenida a todos amigos y amigas, ¿por qué hago así? La bienvenida a todos amigos y amigas, estamos en un nuevo video Con Iluminate Quito Iluminate Ahora si estás iluminado, ¿estás iluminado Quito? Si Estás iluminado, estás iluminado Tienes que confiar en Dios y sales iluminado ¿De qué se trata este video? Contó poquito Y la refacia El día de hoy vamos a realizar una actividad El día de hoy vamos a recordar Viejos momentos con Guido Yo, papá Empecemos por este, Sketch Random La piedra de la telequinesis Vamos a recordar videos viejos No, no, si me pegué, me voy a decir No, 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 no No, 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 no ¡Debe ser Guido! Mira el chabón, este es un pelotudo ¿Quién será? Se le recomiendo hablar Abríme negro, abríme ¿Por qué hablábamos como retiro? ¿Por qué? No lo invocaba No lo invocaba No lo invocaba No, está borracho Porque nosotros Nosotros nos habíamos dicho Vamos a hablar como pelotudos Y después de ese video Como que se me quedó el coso Se le pegó el acento Se le pegó el acento Bueno, estamos llegando Tengo que hacer así como movimientos, ¿no? Porque viste los cositos y el auto que se... ¿Qué te pasa, idiota? Te p***o tú, si estamos... ¿Qué te pasa, idiota? No me tiro, ¿eh? No me tiro No me tiro ¿Qué callos, rap? ¿Qué te pasa? Ahora llegamos, ahora llegamos Mirá mi cara inútil, boludo No es la mía, boludo Pero mirá mi cara de pelotudo Y fue hace un año, ¿eh? No fue hace tanto Mirá, boludo Acá está la piedra que todos dicen Que si la tocaste da cáncer ¿Te acordás como jugábamos con el cáncer? Todos tenían cáncer, todos ¡Ah! ¡Ah! ¡Regarca! Ahí tiramos la cámara, ¿te acordás? ¡Chica, está tan mera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mirá el boxeo! Empezó a hacer cosas raras con la manito ¿Y qué pasó? No sé, lo tenés que ir a buscar ¿A dónde está? ¡No! ¿Qué haces yo? ¡Pero decime! ¡No! ¡Moriste! ¡Puto! ¡No! ¡Puto! No, pará, pará, pará Porque ahora encuentro... ¡No, pará, 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 pará No quiero ver más esto, no quiero ver más esto ¿Cuál otro hay? ¡Sketch parte 2! ¡Ojo! Si la parte 1 ya fue un desastre a ver cómo será la parte 2 A ver, vamos a ver Tito, Tito Esto era el día que estaba en tu casa ¡Ah, pero qué lindo día! ¡Eh, mirá, mirá las nubes! ¡Qué genial esa frase! Bueno, dale, chao ¡Para, para, para! ¡Mira, mira! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué bonito! Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué me querían decirte? Va a venir un chabón y nos va a quedar atropadas ¿Pero cómo me venguaste eso? Lo descubrí por internet, busqué en Google y sacó respuesta ¿Ponemos la hora? Yo pensé que... ¿Sabes que las moscas se ven interrando? ¡Ahí la boca! ¡Ahí la boca! ¡Pasó una mosca! Te juro por Dios que pasó una mosca por ahí, se metió tu boca Mi amigo todavía criminal no pudo venir Pero ahora está viniendo ¡Mirá, y llegó! ¡Mirá, y llegó! Y llegó, y llegaba con todas las motos, viste Encima, o sea, nosotros pensábamos... Se quedó mirando las motos Nosotros pensábamos que nos venían a llorear, no sé No, que bien necesitábamos en esa época Era un maestro Encima se veía como saltaba, o sea ¡No! ¡Qué loco guacho! ¡No! ¡Qué loco guacho! ¡Es Sincisible! ¡Dios! Y hay tres clases de personas con superpoderes Los que saben contar Y los que no ¿Y la tercera? Y dijo los que saben contar y los que no No lo había entendido en serio No lo había entendido en serio Guido todavía no entendió el chiste Esto es verdad, él sigue sin entender Hay tres tipos de personas Los que saben contar y los que no ¿Y es la tercera persona? ¿No es así? No ¿Cómo es? ¿Cómo es ese chiste, boludo? ¿Qué chiste tiene? Que hay tres tipos de personas Los que saben contar y los que no saben contar Y bueno, vos sos la tercera porque no sabés contar Yo soy de los que no saben contar Pero no son tres tipos de personas Porque no sé contarlos ¿Y cuál es el chiste, boludo? Malísimo ¡Yetra, que concha de la lora! ¡Ana de huasca! ¡Yetra de huasca! ¡Dale! ¡Está bien! Porque si nos fusionamos nos da cáncer ¡Dale! ¡Aaah! 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 ¡Hijo de puta! Niñita de cualquier cosa ¿Qué está haciendo ahora? Porque lo agarraba y era invisible Sí, pero mire cómo se chamea ¡Ja, ja, ja! ¡Son monos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo teta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Viste cómo se me forma la cara cuando sonrío demasiado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y la mina! ¡La baba, boludo! ¡La baba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ese es un genio ese chavo Hay que recordar a mi hijo Para mí es que los del Ramiz lo vieron en YouTube y lo echaron Puede ser, ¿no? Sí, pero no está más ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal peinado que estoy, señor! ¡Ay, estoy bien peinado! ¿Estoy bien peinado, vio? ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo creo que si no tuviera granos sería el... ¡Zafable! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora viene Josué en un coche y lo manejaba un boliviano Josué venía con Hernán... ¿Y Colomón? Mira, mira, mira ¡Ja, ja, ja! ¡Era igual! ¡Era igual a Evo Morales el tipo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Era igual! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y una vez nos tocó con ese boliviano ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué asco! ¡Ah, por favor! ¡Qué asco! Este era más viejo que la piedra de la telequinesis 1, ¿no? Sí Este era el más viejo de todos que hicimos con Guido Bueno, realmente no Tenemos más viejos todavía de 2011 Este es de 2013 Algún día veremos los de 2011 Pero son muy viejos, o sea ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se te ve, pelotudo! ¡Ja, ja, 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 ja! Mirá cómo bailó, ¿eh? Ahí tenías un serio problema con mojarte los pantalones y empezar a bailar, o sea Era una necesidad rara que... Y vamos a rescatar a Gohan ¡Pero que de esos cacarotes! ¡Ese fue gueta! ¡Ese fue gueta! ¡Ojo! ¡No se daban cuenta que era gueta! ¡No, no, no! ¡No se daban cuenta! ¡Rescatar a Trunks! ¡Ya está! ¡Ya está el motoro! Estabas caminando y de la nada ¡Me empiezo a reír, boludo! Es un problema con mojarte los pantalones Es que quería agarchar ¿Cómo digo? ¿Sí? ¿Sí? Esto no lo hagan Porque si dicen esto Solo nos aforro No lo hagan no lo hagan en sus casas Guido y Fran ¿Guido y Fran? Guido y Fran Guido y Fran ¡Haganlo, chicos! Y de primer putazo tambien, se la come doblada Forro Para mi que tenia problemas mentales Los dos Y ahora te sigue pasando Te sigue pasando Es que me dan ataques Antes era permanente, ahora es cada tanto Claro, a veces me da calor y empiezo a hacer cosas Oye cacarazos, tenemos el camino bloqueado Quería cruzar, podía bordear la zona pero no quería cruzar por ahi Porque el se sentía aventurero y era feliz Y meto un pie aca Y me encopo la idea Y dice otra vez Para mi que de aca sale dulce de leche Dulce de leche Putazos hijo de puta Se enojaba con el arbol Se enojaba con el arbol Se enojaba con el arbol Hijo de puta No se como la gente No decía nada Que miras vos? Que miras? Tapas, tapas, puto, puto sos puto Que te pasa estupido? Estupido El movimiento de la cámara, ojo eh Ojo, ojo, ojo Que miras? Su papá Su papá Su papá Toca solgiles No bro, pará, id Pará, id Pará, id Supido ¿Estás loco vos? Estás loquito vos Y le tiraba a él las piedras Pero le decía a otro Que estaba loco Lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar ¿Soloquito vos? Lo que vos no llevo así el tronco que tiene Jajaja Se estaba llevando tronco ¿Cómo no tronco? Se estaba llevando tronco De ahí del parque ¡Aaah! Se coqueda ¡Aaah! ¡No lo lo quitó vos! ¡No lo quitó vos! ¡No lo quitó vos! ¡No lo quitó vos! ¿No lo quitó vos? Andá buscando la mina boludo Seguía caliente Ese palo era granísimo Que se lo quito, ¿va? Que se lo quito, ¿va? Que se lo quito Se lo quito Se lo quito, ¿va? Te mato Anda a petarle una tisera a mí Esta era la oficina Aido, que era el que quedaba en un baño Por ejemplo un bronchelo para coberar la ropa Muy elegante Las paredes son de madera También tiene un dispositivo A Guido no le cabía una A Guido no le cabía una Esta era la época en que Guido tenía de oficina El inodoro Ay no empezó video Y esos fueron todos los videos que hicimos con Guido Acá este fue mi primer video Que también lo voy a dejar en la descripción Para que lo vean, también están los otros videos Que hicimos con Guido, para si lo quieren ver Y bueno Pero faltan, porque esto es de 2012, 2013 y adelante Y ya grabamos mucho 2011, 2010 Si, los tres pancheos Grabamos un montón de cosas Así que nada chicos Y bueno gente, eso ha sido todo Espero que les haya gustado Si fue así los invito a que dejen un... Suscríbanse, suscríbanse al canal de video que está en la descripción Y también está en su teta, si apretan en su teta Mostrá tu teta, mostrá tu teta Está acá, mirá, pero está acá Link aparece acá, che, es un patacito Dale, teta Suscríbanse, den me gusta Y comenten cual fue su video preferido De los que compartimos Si ya habían visto algunos, si no lo vieron Y bueno, me dan dos Y nos vemos en la próxima Dale hermano, nos vemos en la próxima Tengo un salado para darme fans ¿Por qué sacaste una foto a esto? No estoy sacando una foto Chán, chán, chán Chán, chán Chán, chán, chán Chán, chán Guido refachero Me presenté a Guachín ¡Adiós!